¿Qué tal amigos de Francín Poeta del Asfalto? Estamos esta noche para invitarlos al concierto La Guerrilla Pan Subte Underground. Performance poético con seis poetas y seis bandas. Ese día estaremos con Eugenia Fellini, Richi Lacra, Gabriel Utópica, David de Soto, Cori Guaira, Primo Mujica y también el murciélago siniestro con lectura y visión del inframundo en el tiempo. Luego se presentará la edición de Poeta del Asfalto 105, edición dedicada a Fernando Laguna, la edición 105 de Francín Poeta del Asfalto. Y luego seis bandas en vivo, Marzo 3, Plagas, Equidad, Dopamina, Decreto Supremo y Autodestrucción. Los esperamos, la entrada está a cinco soles y por supuesto la presentación del Francín 105 de Poeta del Asfalto concierto y recital. Y también aquí en la parroquia tocaremos el piano borracho con un instrumento de percusión hasta que los dedos nos empiecen a sangrar un poco. Gracias y nos vemos este viernes 18 de septiembre en la parroquia a las ocho de la noche. Es en Rufino Torrico 893. Los esperamos amigos de Poeta del Asfalto. Gracias.